Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un nuevo top en el que hablaremos de un tema elegido por mis mecenas de Patreon. 8 joyas ocultas de abril. Juegos que por alguna razón no han recibido la atención mediática ni la repercusión que se merecen. De modo que démosle un espacio para que os convenzan y con suerte os hagáis con alguno de ellos. Y tal como he dicho, este vídeo fue elegido por mis mecenas de Patreon, una plataforma donde podéis apoyarme económicamente para seguir creando contenido de videojuegos indies, y a cambio podréis conseguir muchas recompensas. Os dejaré el enlace en la descripción. Dicho esto, poneos cómodos y empecemos con el top. La primera joya de este top es UnSoul, un inmersivo y frenético juego de acción que podríamos incluir en el género Souls-like, básicamente por su endeable dificultad y su exigente sistema de combate que pondrá a prueba tanto tus reflejos como tus nervios. En UnSoul habremos de recorrer un vasto mundo posapocalíptico plagado de mil peligros, cosechando las almas de nuestros enemigos, la cual es la moneda de cambio, para mejorar tanto nuestras habilidades como nuestro personaje. Un recurso que no nos resulta para nada desconocido, ¿verdad? Sin embargo, lo que hace único el sistema de UnSoul es el frenetismo y la exigencia de su combate, pues para que nuestras técnicas sean más efectivas, habremos de encadenar los combos con una absoluta precisión. Cuando nuestro personaje brille con un destello amarillo, podremos encadenar diferentes técnicas y habilidades. Es un sistema básico que habremos de dominar a la perfección. También contaremos con un sistema de contraataque, entornos dinámicos e interactivos que podremos utilizar contra nuestros enemigos y un sistema de almas que permite equipar habilidades robadas de los enemigos y de los bosses. Todo ello aderezado con un estilo pixel art que particularmente es mi debilidad. En fin, una joya del género que no ha tenido la repercusión que se merece. Podéis ver un vídeo de primeras impresiones que subí hace como un año en su versión Early Access. Y a día de hoy ya se encuentra en su versión final 1.0. No tenéis excusa para probarlo. Le toca el turno a un roguelike, el cual tengo muchas ganas de explorar en profundidad porque un solo vistazo siento que no fue suficiente. Os hablo de Encycle Versus, una propuesta roguelike y creación de mazos que combina muchos elementos que a mí particularmente me encantan. El primero y más importante de todos que ya os mencioné es roguelike, ¿vale? Sabéis que soy un loco de este género y Encycle Versus implementa ciertas mecánicas que lo convierten en un título difícil a primera vista, pero sobre todo muy rejugable, lleno de posibilidades, personajes, cartas, combinaciones de habilidades, enemigos, bosses, en fin. Todo lo que necesite un buen título de este género. La jugabilidad es sencilla pero compleja al mismo tiempo, ¿vale? Pues tendremos la libertad de movimiento en una especie de tablero dividido en casillas y nuestro objetivo será derrotar a los diferentes enemigos utilizando nuestras habilidades, nuestras cartas, y esquivando las suyas, moviéndonos en línea recta hacia cualquier dirección. Imaginad un ajedrez a tiempo real, ¿vale? Pero con hechizos. Si tuviera que compararlo con un título mucho más popular sería One Step from Eden, ¿vale? Que lo subí al canal hace bastante tiempo, y del cual sigue fielmente su misma fórmula. Cada personaje cuenta con sus propias cartas y será trabajo nuestro organizarnos un buen mazo con sus sinergias y fortalezas para completar las diferentes runes. Yo os digo, es un título muy divertido, muy rejugable y con mucha más profundidad y habilidad de la que parece a simple vista. Si sois sermantes del género, como yo, deberíais darle un try. Para hablar del siguiente indie quiero haceros antes una pregunta. ¿Habéis soñado alguna vez con visitar una de esas cafeterías de gatos que son tan populares en Japón? Lo cierto es que desconozco si las hay en vuestros países, ¿vale? Pero cuando pienso en Japón, esta es sin duda una de las razones estrellas que me llevan a querer ir. Y es que Cat Café Manager es básicamente eso, gestionar tu propia cafetería de gatos. Es así de sencillo, ¿vale? Aunque tiene su propia profundidad e incluso un lore que descubrir, por supuesto. Pero el punto más jugoso de este juego es construir, decorar y abrir una cafetería en la que no solo tendrás que atender a clientes, sino ir adoptando a estos encantadores animalitos para crecer en popularidad e ir accediendo poco a poco a nuevas recetas, nuevas decoraciones y nuevos eventos que te harán descubrir poco a poco los secretos de este lugar. Tu cafetería empezará siendo un lugar deteriorado y abandonado, ¿vale? Y es tu tarea renovarla, cuidarla, decorarla, ampliarla y convertirla en un negocio próspero y adecuado para acoger a todos los michis que puedas. Podrás relacionarte con los clientes también y desarrollar un sistema de amistad, contratar nuevo personal e incluso desarrollar nuevas habilidades a medida que avances en tu negocio. Cut Cafe Manager es uno de esos juegos bonitos y relajantes que te harán pasar un buen rato con una sonrisa de oreja a oreja, seguro. El siguiente título del que hablaremos hoy es posiblemente mi favorito de esta lista. En serio, no sé por qué no os he traído este juego aún al canal, no tengo ni idea. Y mucho menos porque nos está hablando más de esta joyaza que es Haiku the Robot. Estamos ante un título de exploración 2D, ¿vale? Del género Metroidvania, posiblemente una de las grandes sorpresas del año para mí que soy tan exigente en este género. Y es que el mundo de Haiku está tan bien hecho y sus mecánicas tan pulidas que de verdad me extraña y me duele incluirlo en este top. Su historia gira en torno a Haiku, un pequeño y simpático robot muy parecido a Kirby, de hecho, que deberá explorar el mundo de Arcadia, el cual se encuentra plagado de máquinas y robots corrompidos. En nuestra misión nos adentraremos en diferentes escenarios, todos ellos llenos de detalles e interconectados entre sí, a los cuales podremos ir accediendo a medida que desbloqueemos nuevas habilidades. Ya sabéis, una mecánica tan propia de este género. También mejoraremos a Haiku con nuevas técnicas y objetos, conoceremos a otros robots más amistosos que nos ayudarán en nuestro camino y descubriremos un montón de secretos en cada uno de estos escenarios. De verdad, poco puedo decir de esta joyaza que haga verdadero honor a su experiencia, tan solo puedo insistiros en que lo juguéis tanto si sois amantes como si no de los Metroidvania. Os sorprenderá y encantará, no tengo ninguna duda. Pasamos el turno a Ghost Lord, ¿vale? Un título action RPG que sigue los pasos de otros titanes del género como Diablo o Titan Quest, lo cual me alegra porque este género lleva de capa caída bastante tiempo, exituando casos de éxito relativamente recientes como el mítico Path of Exile, un juego gratuito, ¿vale? De este género que podéis disfrutar en cualquier momento y que recomiendo. En Ghost Lord habremos de enfrentar a hordas de monstruos desde una vista isométrica tan propia del género, en entornos procedurales y con un sistema de progresión también muy visto en títulos similares, subida de nivel, adquisición de nuevas habilidades, personalización de builds, etc. Sin embargo, este título cuenta con un sistema de glifos que es su apuesta única al género, pues a medida que subamos de nivel a nuestro personaje, iremos desbloqueando una especie de ranuras en nuestro cuerpo donde podremos ir inscribiendo glifos que mejoran nuestros atributos. Algo parecido al sistema de runas engarzadas en armas del mítico Diablo 2, pero que se llaman glifos y no tienen un límite fijo a medida que subes de nivel. Un lavado de cara que le da un aire fresco bastante interesante. Por lo demás, nos encontramos ante un título que reescribe los mismos elementos del género, pero con una apariencia mucho más colorida y atreviéndose a innovar con nuevas mecánicas. Me duele tener que elegir favoritos entre títulos indies, la verdad que son todos como mis niños pequeños, pero el que viene a continuación también es de mis favoritos en este listado. Y es que no solo amo los títulos roguelike, sino que también siendo predilección por los Metroidvania. Y Blast Brigade cumple con todas mis exigencias del género, vamos, de sobra. Este título a simple vista, tan caricaturesco, nos pondrá en la piel de cuatro héroes que habremos de dominar y conocer en profundidad para explorar un mundo vastísimo lleno de secretos, enemigos y espectaculares voces finales. Todo ello cargado con un gameplay frenético que responde muy bien y un maravilloso backtracking que nos obligará a volver sobre nuestros pasos y hacer uso de las habilidades que vayamos consiguiendo para progresar adecuadamente. Y es que esto es precisamente lo que más exijo siempre en un Metroidvania, ¿vale? El hacerme volver, pensar y descubrir nuevos caminos haciendo que la aventura no se sienta como un pasillo en lineal. Créedme que pocos títulos de género desarrollan esta mecánica adecuadamente y tienden a caer en una linealidad muy aburrida. Blast Brigade, en cambio, os va a tener pegados a la silla un buen rato, pues su campaña dura más de 20 horas. Yo aún lo tengo pendiente, ¿vale? Pues solo pude jugar la demo desde que lo anunciaron, por lo que me encantaría compartirlo con vosotros en stream. ¿Qué decís? El próximo indie de esta lista hará las delicias de los más traviesos y canallas de por aquí, ¿vale? Y es que Abris es todo lo que buscas. Ahora sí de pequeño te gustaba más destruir la torre de Legos de tu primo que construirla por ti mismo. Y es que estamos ante un título que podríamos definir como simulador de destrucción, porque es precisamente su sentido y su objetivo. Abris es un juego atmosférico que utiliza un poderoso motor de físicas y partículas para simular destrucciones lo más parecidas a la realidad. Cuenta con un modo campaña en el que cada nivel habrás de utilizar y desbloquear diferentes piezas, como propulsores, vigas, bombas, cañones, láseres y un largo etcétera, ¿vale? para destruir tu objetivo. Cuantas menos piezas uses o cuanto más elegante sea la destrucción, más puntos ganarás. ¿Pero estaréis de acuerdo conmigo que la gracia sea utilizar todo tu arsenal para que la destrucción sea la envidia de una película de Hollywood, ¿verdad? Bueno, pues tú decides. Destacar también que cuenta con un modo libre con el que crear tus propios escenarios y objetivos y un modo foto para captar esos pequeños momentos de destrucción y compartirlos con tus amigos. Hagas lo que hagas y recuerda no dejar una sola pieza en pie, destruyelo todo. Y vamos a cerrar el top de hoy con una última joya indie, uno de esos juegos capaces de marcarte por dentro, pues cuenta una historia emotiva y enternecedora. Os hablo de Skabma, ¿vale? Un juego que explora la belleza nórdica y las tradiciones de un pueblo indígena real llamado Sami, famosos por su unión con la naturaleza y sus costumbres de pastoreo de renos. Esta preciosa aventura nos narra la historia de Ailu y cómo su aldea se encuentra en peligro por un accidente en una fosa de quema de Berea, lo cual empieza a expandir por sus tierras una extraña enfermedad que pone en peligro tanto a la tierra como a sus animales y sus gentes. La misión de Ailu no será otra que salvar los suyos, ¿vale? Pues marchándose al principio en busca de una rena perdida, descubre un misterioso tambor que le dota de unos extraños poderes que habrá de usar en su aventura para salvar innumerables peligros. Skabma está repleto de paisajes maravillosos, mundos físicos y espirituales y una banda sonora compuesta por una mismísima cantante tradicional Sami. Esta experiencia de verdad os tomará alrededor de 4 horas de duración, pero el recuerdo que dejarán vuestros corazones perdurará para siempre. En fin, amigos, estoy de verdad muy contento de retomar estos vídeos y es gracias a vosotros que seguís ahí día tras día, haciendo que esto crezca a un ritmo que todavía no alcanzo a creer. Pero sobre todo gracias a mis mecenas de Patreon, ¿vale? Quienes han elegido este vídeo y cuyo apoyo me está sirviendo para sentirme más tranquilo a fin de mes y no agobiarme con tanto contenido ni mil horas de directos. Vuestra ayuda de verdad es inconmensurable, así que si estáis pensando en apoyarme de alguna manera, considera dejar un like, un comentario, seguirme en mis redes sociales o apoyarme en Patreon, donde podrás conseguir muchas recompensas interesantes. Gracias a ellos y a vosotros. Espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.